Como todos los años desde nuestra organización sindical tenemos como objetivo y ya por sexto año consecutivo de hacer una conmemoración por este Día de la Mujer obviamente convocando a todas las compañeras no docentes de la universidad a todas las compañeras trabajadoras, ese siempre es el concepto a remarcar y bueno la idea es hacer un encuentro en donde tengamos un momento de reflexión entre nosotras de tratar de encontrar y revalorizar el sentido que tiene esta conmemoración porque no podemos decir que es un festejo sino una conmemoración y bueno y en el marco obviamente de todo lo que se viene dando y generando a nivel nacional e internacional con esto que es el 8M del Paro Internacional de Mujeres que bueno que por primera vez también acá en Río Cuarto y en nuestra universidad adherimos al paro, entonces bueno la idea de hoy es hacer una jornada en donde podamos reflexionar e intercambiar entre las compañeras bueno justamente tomando conciencia de digamos de todas las problemáticas que el género trae consigo y obviamente bregando por la igualdad y por el respeto a nuestro género y la conquista de todos los derechos que todavía necesitamos conquistar y que son obviamente super merecidos y somos merecedores de eso. Desde la Comisión Directiva de Atur, ¿cuáles algunas de esas líneas de reflexión que se están realizando y que se realizan en el encuentro de hoy y de las problemáticas de género que atravesan las trabajadoras hoy en día? En términos generales lo que siempre nos estamos planteando justamente es revalorizar el rol de la mujer en la sociedad teniendo en cuenta digamos la importancia del rol femenino la importancia de la mujer trabajadora hoy como sostén del hogar como digamos aportante de los medios económicos también la necesidad de tratar de igualar todo lo que tiene que ver en la cuestión salarial, ¿no es cierto? Que muchas veces eso significa una problemática en el campo laboral para las mujeres y obviamente que ni en Río Cuarto ni a nivel nacional estamos exentos de esa situación, entonces bueno, pero creemos que primero somos nosotros las que tenemos que obviamente dar las discusiones para adentro en nuestros lugares de trabajo, en nuestra familia en nuestras organizaciones que nos nuclean y que nos representan y en ese sentido una vez que tengamos resuelto eso seguir construyendo en lo colectivo para poder seguir dando la lucha que no termina, que es constante y que bueno, hemos dado muestras y estamos dispuestas a seguir contribuyendo a eso.